Hola a todos, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, veis que estoy grabando este vídeo en este formato, habéis visto el titular, la miniatura... Es un poco urgente lo que tengo que contaros, ya que ahora mismo el canal de Memorias del Fútbol está bastante comprometido. Así que me veo la obligación de hacer este vídeo de domingo y comunicaros las decisiones que voy a tomar y todo lo que voy a hacer para intentar salvar el canal, para que vosotros no os perdáis los vídeos y que podamos seguir adelante con este proyecto, ¿vale? Así que voy a aclararos punto por punto todo lo que voy a hacer y todo lo que vosotros podéis ayudarme para que el proyecto siga vivo. Así que estad muy atentos y por favor, si podéis ayudarme con esto, os lo agradecería enormemente. Bueno, en primer lugar quiero informaros que Memorias del Fútbol, pues bueno, a lo largo de estos 7 años, pues evidentemente subimos contenido de fútbol con imágenes que tienen derechos, pero que nos alegamos y nos basamos en la ley de uso justo, de copyright, que nos permite crear una obra nueva, digamos, en la que cogemos contenido de fútbol y hacemos corte cada muy pocos segundos, le ponemos una música, le pongo mi locución y contamos una historia nueva para rememorar el fútbol histórico y en ningún momento queremos perjudicar a nadie. Al menos esa es mi intención. Pero bueno, entiendo que es un tema complicado, cada uno lucha por sus derechos, tiene su opinión y entiendo hasta ahí que todo el mundo puede reclamar lo que quiera. Bueno, yo en eso no me voy a meter, pero me quiero meter en lo que quiero ahora, que es salvar el canal y que todos seamos conscientes de en qué punto estamos. Los que sois seguidores del canal habréis visto que el pasado 9 de abril recibí una falta por incumplimiento de copyright, que os comenté en la pestaña comunidad por un vídeo de la Champions, me bloquearon 5 vídeos y me pusieron un strike. Esto significa que al tercer strike pueden eliminar el canal. Entonces estaba bastante preocupado, afectado, pero en fin, ya había recibido dos anteriormente en otras épocas, a los 90 ya se caducan y era tener paciencia y ser un poco cuidadoso con el canal. Era preocupante, pero no era dramático. El tema es que ahora, hoy 14 de abril, hoy domingo me he levantado con que la UEFA me ha bloqueado otros dos vídeos y me ha reclamado y me ha puesto otra falta por incumplimiento de copyright, por lo cual Memorias del Fútbol ahora mismo tiene dos strikes, por lo que estamos a uno solo de que nos elimine del canal. Yo no sé si ellos van a seguir haciendo este tipo de reclamaciones para tumbarme el canal o no. Así que ya he tomado mis medidas, he eliminado algunos vídeos, otros me los han eliminado ellos, así que ahora mismo vais a ver que faltan unos cuantos vídeos, no es nada dramático, la mayoría están, algunos son importantes, pero bueno, si salvamos el canal no os preocupéis porque volverán a estar, así que es cuestión de paciencia, de que seáis pacientes y que me ayudéis en lo que podáis, ¿vale? Entonces, visto la situación de que ahora mismo tenemos dos strikes, yo lo que he hecho ha sido mandar una contranotificación a YouTube para intentar salvar esos vídeos y que me quiten los strikes, que es lo que más me preocupa, y bueno, eso lleva un proceso legal, unos días, al menos 10 días, 15 días, vamos a ver cuánto tardan, si me lo aceptan, si no me lo aceptan, yo confío en que sí, evidentemente estoy preocupado, pero también estoy confiado, creo que es una situación que se puede salvar, y en segundo lugar, quiero indicaros que he creado un nuevo canal de respaldo, que ya os indiqué en su día, que tenía intención de hacerlo, pero bueno, ahora me ha visto la obligación de hacerlo totalmente a marchas forzadas y con urgencia, que se va a llamar Fútbol con Memorias. Tenemos el canal de Memorias del Fútbol, que esperemos que siga y que va a seguir, esperemos que todo se resuelva y logremos salvar la situación y lo salvemos con vuestro apoyo, pero mientras tanto, quiero que todos vosotros, los que queréis el canal, o que queréis salvarlo, y los que queréis que siga adelante con esto, apoyéis el nuevo canal Fútbol con Memorias, que os dejaré aquí las tarjetas, os dejaré en todos los sitios del comentario fijado, en fin, lo hago en mis redes sociales, y que apoyéis ese canal suscribiéndonos. Es muy importante porque si pasase algo con Memorias del Fútbol, ahí tendríais un lugar en el que acudir, y en el que os podría informar qué pasaría con el nuevo canal, cómo podría reestructurar todo esto, en fin. Lo que no quiero es perder el contacto con vosotros, ya que si pierdo el acceso al canal de Memorias del Fútbol, perderé totalmente mi acceso con vosotros, a no ser que me sigáis en la newsletter de la web, en redes sociales, etc. Así que si podéis seguirme en todos estos artilugios que tengo, tanto redes sociales, como newsletter de MemoriasdelFútbol.com, como sobre todo el nuevo canal de YouTube que se llama Fútbol con Memorias, y que repito que os dejaré por aquí, es importante que lo hagáis, ya os digo, porque así tendré un contacto con vosotros continuo, y podré informaros punto por punto de lo que está pasando. Hasta ahora no os puedo decir más, paciencia, rezad por MemoriasdelFútbol, rezad por lo que le pueda pasar al canal, yo de momento voy a hacer todo lo posible por salvarlo, he creado otro por si acaso, otro canal, que espero que sigáis y que apoyéis, subir este vídeo también al otro canal, para que, bueno, estén los dos lados y os llegue a la mayor gente posible, y solo os puedo decir que gracias por el apoyo, los que apoyéis, gracias por todos estos años que habéis apoyado el canal y que sean muchos más, yo desde luego no me voy a resignar a que se acabe este proyecto, ya os lo digo, y en fin, no tengo mucho más que decir, voy a trabajar estos días para intentar salvar la situación, y esperemos que la UEFA no se cargue, además del fútbol, que no se cargue este canal, que es patrimonio, yo creo que ya es de todos, y que creo que merece una oportunidad. Así que os agradezco el apoyo, os digo, dejadme los comentarios que queráis, y sobre todo iros al comentario fijado donde os dejo la dirección del nuevo canal, para que tengamos los máximos suscriptores posibles. Por favor, compartid el vídeo, dadle a like y suscribiros a Fútbol con Memorias, porque iré subiendo contenido por ahí en cuanto pueda y la situación se arregle. Así que os agradezco mucho, ¿vale? Gracias, un abrazo a todos.